sí no pero es que la cara y lupita díganos comandaba la carne y nosotros las fuimos a mandar a que se los quitaran se tienen de colores es que me duelen los deditos todo les falta las rayitas los deditos y esas uñas mi amor por dios santo parecen serruchos es que no me las he cortado desde el año pasado oíste la Roxana es que la verdad si lo estaba bien larga bueno 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 ya no la risa por un lado ajá venimos con un juego verdad aquí un poco divertido mira vamos a ver aquí hay teléfono además de eso hay botonetas hay un plato y hay un teléfono de lupita y vamos a medir cuarenta y no cuarenta minutos de tiempo no cuarenta segundos perdón vaya cuarenta segundos y explíqueme el juego señora patrona se dice señora señorita señora tengo veintiséis años si tengo un hijo pero pensarse no por eso señora no mi amor es que es que como ella ya escuchó que en el hospital ni bien ha tenido al niño y ya están diciendo señora venga para acá no es cierto si no es verdad que en el hospital así hacen desde que están embarazados yo tengo porque yo lo noté pero ya me dijeron señora no 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 como les decía tenemos botonetas en 40 segundos vamos a comenzar por abrirlas ajá en dicho tiempo abridas todas en 45 segundos abrirlas cuarenta 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 vamos a comenzar por abrirlas ajá y ya pues ahí verán ustedes lo que vamos a hacer abrirlas tenemos tres y tres bolsitas de botón cuártelas para acá las de karen a ese lado porque está allí y pues las mías aquí vale 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 y pues lupita desbloquea a ti 26 que pulso 29 bueno bueno a la una a las dos tres ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yo como no los podía abrir jajaja jajaja karen dios mío vos por el amor de dios hay colores más no hay solo de las colores no pero usted va a echar solo los que los que tienen que echar y ya azules rojos celestes amarillos y cafés es karen 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 el tiempo va el tiempo va el tiempo va el tiempo va dale karen dale dale 36 37 38 39 40 40 tiempo 40 tiempo 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 Me equivoqué Sí, yo también Y aquí habían colores Yo también Pero yo las saqué Antes de que dijeran 40 No se debería sacarlas Pero no tenía que sacarlas No, pero igual era una café ahí Solo esta fue la que yo saqué No tenía que sacarlas No, pues yo no sabía Pero sí se me fue una café Entonces lo que tenemos que hacer es A la Lupita es legal A la Lupita es legal Vamos a hacerlo otra vez Pero solo fue con la diferencia Que hoy ¿Cómo es Lupita? Cuentas cabales a mitades largas Correcto Sí, sí, yo metí una café Y la saqué Pero antes de que dijeran Como las bolsas hoy Como las bolsas hoy Ya están abiertas Vamos a poner 25 segundos Porque ya están abiertas A mí me llevó tiempo No alcanza Porque a mí el amarillo Hay cuatro vacas No, es que ese No, por eso Las que hay ganas Pero yo expliqué eso Solo cuatro colores, mi amor Solo cuatro colores Es que es lo que yo les dije Solo vas amarillo, café Anaranjado Digamos Amarillo Una roja Una celeste Y una café Las otras aquí Las vas a dejar Aquí metí Lupita anaranjada No eran amarillas O anaranjadas No, como sea Mi amor O sea, vos ahí Las vas a elegir La que vos querías meter En los vasitos Por eso muchachos Yo les expliqué al principio Pero como no me ponen atención Nunca Patrona Patrona no dice las cosas bien Karen está diciendo Que no sabe ni cómo hacer Ay, señor Por favor Entonces ahora tenemos 25 segundos He dicho ¿Te quedó claro cómo va a ser ahora entonces? Claro como el agua Claro como la yema Claro como el huevo Dale, dale, vamos Ahora, ¿cómo lo debo hacer? 26,99 26,99 26,99 Ay, ya vieron la contraseña Todito los suscriptores Lupita Ay, si llega a perder el teléfono Ya se la sabe Es la fecha de mi nacimiento, ¿no? La que tenga más botonetas Gana La que gana Órale Ya, ya, ya Denle con todo Denle con todo Ustedes tienen más botonetas Hay reto para la que pierda, ¿no? Sí, pero la mía como que traía menos, ¿no? Hay reto para la que pierda, Rosana No, no, no No, no Pero usted a lo mejor ahí ya sería tu, por decirlo así Suerte Tu suerte Porque por eso tenemos tres bolitas cada uno Mamacito A la cuenta de una Dos Tres ¿Quién no era una por una, mi vida? Ay, trocito santo Ay, me están picando las hormigas Soque, soque Tilinte, mija, tilinte Tilinte 25 segundos, dije, ¿verdad? Tilinte 26 La hormiga, 25, dije 25, eh Tilinte, mamá Tilinte, mamá, tilinte 23 Ya, Lupita Ya 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 Ay, que caro en la jordida Karen Mírala, Karen, hecho más que vos, Rosana Ey, una roja metí a la Rosana, ve Bueno, ya perdí solo por eso Rosana, metiste una roja Pero igual desde un principio no comencé metiendo una y una y no se habían dicho Sí, yo echaba hasta dos Vaya Lo volvemos a hacer entonces Sí, porque al principio dijeron que era una, un color, un color, un color, un color Ay, pero ya se le ha costado cuatro vacitos a la hormiga de cogerla Las hormigas me están comiendo ¿A que ustedes vieron eso? No Las hormigas me están comiendo Ay, que la comen Bueno, entonces lo volvemos a hacer Vuelvan, vuelvan, vuelvan Miren, aquí hay Uy, se le vio lo prohibido allí, cipota ¿A que las hormigas me están comiendo? Vaya, vamos otra vez Vaya, espérame 26, 99 Tener, restablecer Vaya, 25 segundos Bueno, tú avisas Va Óyame, una por una entonces Una, o sea, no vamos a agarrar dos así Fíjate vos en lo que ¿Quién, quién este Está haciendo tres o dos por, por De un solo viaje No, pero, no, es que así sí Pero primero, usted claro, desde un principio Que por lo menos va aquí Al principio va solo una Sí Una y una Y después sí, a lo normal, creo yo Que no, o no Explique usted eso Para que no vayan a decir luego No, no, no Vaya, si al principio echamos una Porque yo lo que hice Es que yo agarraba hasta cuatro Y las tiraba No, entonces Por eso Sí se vale eso Pero ya al tener cabal Una y una Al tener una y una En los cuatro Se vale agarrar si es posible Tres, cuatro Las que sea Ah, ya, 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 ya En eso me hicieron chanchul A las dos Yo cogí en una y una Y ella 25 segundos A la vuelta de uno Dos Tres Uy, Karen La carga ahí 15 Dale, Karen Como que estás escogiendo frijol chuco, Karen Dale, Karen Me equivoqué creo yo Dale, Karen Apurate, apurate No te quiero Karen Hecho dos Tres, ocho Me equivoqué Ay, qué chistosa se ve La cara La cabeza No, 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 no A ver, ya está enojado No, 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 no No, no, no Aquí tenía que haber un otro color Por ejemplo Una roja Tenía que haber una roja Yo le quedé en dos anaranjadas Hecho Dos anaranjadas Hecho Me equivoqué O sea que nadie ganó Vaya, pero eso ¿Te fijaste o fue? Ese fue el error tuyo Sí, es que yo pensé que era roja Aquí las tres perdimos Aquí las tres perdimos Sí Sí Dele de nuevo La última La última La última Y esa es la vencida, ¿ok? Vaya, revuélvanla Pero revuélvanla Revuélvanla Porque la cara Yo veo que le he hecho Un gran poco De hoy azules De un solo Así que revuélvanla bien Vaya, miren Ya están revueltas Dele Ahí avisan Espérame Dele, dele, dele Soque, hija Soque Atilinte, mamá Atilinte, mamá Atilinte A mí las que me estaban terminando rápido Fueron las naranjas Va Dele Uno Dos Tres Dele, mamá Atilinte, mamá Atilinte Atilinte, mamá Dele, 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 dele Dele, 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 dele Dele, dele Karen, anaranjada Rojas, amarillas Dale, dale, dale Rojas no tenés en los vasos, Karen No vas a echar ni una Rojas no tenés en los vasos Lleva roja Dieciocho Dele, 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 dele Veintiuno Dele, dele, dele Veinticuatro, tiempo Ya Ya Me echaste una verde, Rosana Saliste afuera de aquí Solo queda entre la Karen y la Lupita Vamos a contar cuántas Y será la Lupita Cuenta las tuyas A ver Cuenta las tuyas Yo la voy a contar Karen, cuantas las tuyas Lupita Cuéntala Cuéntala de Karen Yo cuento las tuyas Vale Pam, pam, paladadam Cinco, cinco, cinco Cinco y cinco Serían Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Veintinueve Pues si le ganaste Le ganó la Lupita Y eso que a la Karen Y mira Y eso que a la Karen Le dije Karen lleva una roja Lleva una roja Y lleva una roja Fíjate Ah, o sea que hubo soplido ahí No, pero es que ayudándole a la Karen Que estaba bien nerviosa Y bien nerviuda Allí Y no allá Va a cual meter Estas son las de Lupita Entonces Eh Digamos aquí Dos La Karen está agarrando allá Para comer Mira, ve Mira, sí Miren Cinco Cinco Diez Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Treinta 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 Cuarenta Cuarenta Cinco Cincuenta Cincuenta Y uno Cincuenta y dos Cincuenta y dos Ah, cincuenta y dos Sí Ah, este sí que es una Cincuenta y dos Ganó la Lupita Porque se me fue una De otro color Sí A última hora Me puse nerviosa Por estar viendo el temporizado No, ya Complicado Nerviuda Bueno, pues entonces Ahí ganó a Lupita Ahora Cinco Peceta La Lupita Se respeta Colón por colón Lupita la campeona Eh Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá Eh Gracias, precioso Pechocha 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 Te voy a ir a Mirna ya Va, ya me estás pidiendo Mirna Yo Eh 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 Ahí hay más en la Sí, sí, tiene un montón Aquí también hay más Así que, gente ¿Qué le parece el juego? Estuvo divertido Voy a ponerle cabeza Nada más Porque Rosana Así los juegos Sí me gustan Que después nos comamos Las boladitas Así sí me gustan Y si traigo Jalapeña para el juego No, así no Ahí es así Ahí sí no Ahí sí no le entro Yo Ahí la Karen Se los come por mí Sí Ahí la Karen Se los come por mí Y botán ¿Y les cuento algo? ¿Qué? La vez que hicimos jalapeño No se rompían Cuando dijo la Karen Vi otro video yo Le dan por él Por el troncón Porque se le arranca Todo el troncón Y ahí se le sacan Todo lo que yo les decía La pena Yo le dije ese día Pero la Karen dijo que no Yo mandé hasta el video Sí, es cierto Tal vez es diferente manera Cada quien lo prepara Diferente manera No, pero no le quitamos la avena No, obvio Yo les dije Al quitarle la avena Opinen ustedes ahí Si es verdad Que la avena de chile pica O no pica Yo le voy a decir algo Si el reto Perdón Si el juego es Que pique Vale que lleve la avena A lo menos que si sea algo de comer Que no tenga nada que ver Con reto de picante Pues entonces sí A veces quitársela Pero estaban ricos Cuando hacemos lo mismo Con pepino Con pepino Karen Con pepino Ahí sí Yo me apunto también Más este No, por ahí los laqueritos Bolvo Desa picante Limón Chile Ah pues sí Vamos a hacer eso Y maní Puede ser Puede ser Bueno pues chicas Hasta que llegamos Al final de este video Y así vamos a hacer Lo vamos a hacer Con pepino A la próxima Y todo Ahí después Hasta que yo estoy disfrutando esto A la próxima se cuidan Se les adoro un montonazo Besitos 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 Adiós